El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Castellanos Becerra. Él es secretario de Seguridad Pública en el estado de Michoacán. Señor secretario, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola Eduardo, ¿qué tal? Gusto saludarte a ti y a todo el amable auditorio. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí en contacto contigo para dar una explicación a lo que atinadamente dices lo que es un nuevo modelo de policía que le hemos denominado Fuerza Ciudadana. Señor secretario, me llamó mucho la atención y fíjate que ya he recibido por Facebook y Twitter, ya ves que esto de las redes sociales ahora es un medio inmediato para recibir información y por las dudas y las preguntas que tienen los ciudadanos y nos dicen, esta Fuerza Ciudadana, ¿por qué es que la conforman? ¿Cuánto nos va a costar como ciudadanos, no sólo a los michoacanos sino a nivel nacional? ¿Y cuál vendría siendo el objetivo de tener este tipo de policía dejando de lado aquella fuerza policíaca que ya estaba establecida? Me parecen acertadas las preguntas para ir hablando y contextualizando el tema. Comentarte que la Fuerza Ciudadana, de entrada, es un modelo de seguridad pública, es decir, no estamos hablando técnicamente de un policía. Esto, como lo hemos trabajado y como lo hemos presentado en el Estado, lo hemos presentado como un modelo de seguridad pública en el cual el ser humano denominado policía, al momento en que forma parte de la institución, no lo estamos integrando únicamente a una persona, sino que lo integramos también a su esposa, a sus hijos, a su papá, a sus hermanos, a sus seres queridos. ¿Qué significa esto? Que el policía anteriormente, aquí en el Estado, lo que percibía económicamente, de entrada, era una cuestión económica que no le alcanzaba para vivir de una manera decorosa. Lo primero que hicimos fue dignificar un salario que fuera de manera coherente a las posibilidades económicas para poder subsistir y vivir de una manera decorosa. Y por otro lado, preocuparnos por su entorno social, su entorno socioeconómico, y su primer contacto que viene siendo la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Para ello, hicimos este modelo de seguimiento donde la esposa, buscamos que tenga alguna arte, algún oficio, capacitarla, y que llegue algún incentivo económico para que pueda poner algún negocio, al igual que los padres o los hermanos, y que los hijos tengan algún incentivo económico de beca para que puedan mejorar sus estudios. ¿Esto qué significa? Significa que el policía tiene que mejorar su entorno socioeconómico al momento de formar parte de esta institución de seguridad pública. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un esfuerzo administrativo en coordinación con los municipios dentro del mando unificado, es decir, el caso de Morelia, que tienen 197 policías dados de alta como efectivos, nosotros pusimos el resto para completar 500 efectivos para la ciudad de Morelia y con ello dividir sectores y en su momento cuadrantes para que el policía fuera responsable de un lugar, de una región. Esto también nos lleva a que el policía, al tener estas responsabilidades dentro de su capacitación, nos vamos a preocupar por seguir cultivando en ellos sus principios, sus valores y sus virtudes. Esto en base también, desde luego, de su formación y que pueda seguir creciendo aquellos que tengan secundaria, que puedan aspirar a la preparatoria o alguna carrera técnica, o en su caso también, ¿por qué no decirlo? El instituto también ya está buscando, con la Secretaría de Educación Pública, tener los registros para algunas especialidades y licenciaturas. Entonces, todo ello va en torno a un modelo de policía, a un modelo de seguridad pública para que el policía pueda tener ese contacto, desde luego, ciudadano y, como decía en su momento Carranza, que cuando llegue el cañonazo de 50 mil pesos pueda perfectamente aguantar este ser humano la corrupción y estamos blindándolo para que esta institución pueda ser fortalecida y pueda aguantar toda la corrupción que pueda estar en torno a ella y que sean policías que puedan hacer un plan de vida. ¿Qué significa esto? Que piensen verdaderamente jubilarse con los honores en esta institución de seguridad pública. Y que no nos los tumben, ¿no? Porque por un lado los tumban a cañonazos de dinero y por el otro lado les dicen plata o plomo, ¿no? ¿De qué manera han estado preparando a estos elementos para que, por un lado, la plata no los tiente y para que el otro no le teman al plomo? Desde luego, la apuesta mayor que le ha realizado aquí el gobernador y el comisionado Alfredo Castillo es una apuesta muy fuerte al tema de capacitación, al Instituto de Formación que se tiene aquí de seguridad pública y, desde luego, hemos regionalizado este Instituto de Capacitación. Anteriormente, únicamente existía uno en la ciudad de Morelia. Hoy por hoy podemos hablar ya de entrada que vamos a inaugurar el próximo jueves en Apatzingán 1, después en Uruapan estaremos hablando de Zamora, de La Piedad, de Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. Es decir, vamos a regionalizar al estado para tener centros regionales de formación y capacitación para toda la policía municipal y policía estatal que en su momento vamos a unificar bajo estos trabajos. ¿Qué significa mando unificado y por qué no mando único? Mando único. Mando único significa que el jefe va a ser únicamente el secretario o algún titular. Y en el momento que hablamos de mando unificado, hablamos de que el policía que está en un municipio tan pequeño pueda ganar lo mismo que el policía que está en la capital. O sea, ahí lo que pretenden es homologar los sueldos. O ciudadanos de segunda. No puede haber policías de primera o policías de segunda. Claro, ahí lo que se pretende es unificar. La capacitación nos quedan 30 segunditos. ¿Te parece, Carlos Hugos, secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán? Que vayamos a un corte y regresamos y nos sigues platicando de cómo se están conformando estos cuerpos policíacos. Con todo gusto. Te agradezco infinitamente. Estamos con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Él es Carlos Hugo Becerra. Y nos está platicando con respecto a la conformación de los cuerpos de seguridad en Michoacán. Ayer anunciábamos que se conforma de 500 elementos. Nos queda un minuto todavía antes de irnos al corte, secretario. Y yo te preguntaría, ¿realmente va a haber inteligencia en este sistema? Antes de irnos al corte, ¿me podías contestar? Sí, estamos trabajando en las tres vertientes que marca la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Es decir, vamos a tener una unidad de policía operativa y desde luego de prevención. El segundo módulo es un policía de investigación para la prevención del delito. Y el tercer módulo es una unidad de análisis, es decir, inteligencia. Vamos a usar todos los instrumentos tecnológicos que estén al alcance del ser humano para prevención del delito. Y en su caso, en coordinación con la Procuraduría para la investigación del delito. Y sobre todo que ya vamos a estar en el sistema acusatorio. Ok. Vamos a ir a un corte. Yo te agradezco mucho el que me aguantes el corte. Y regresamos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos y volvemos. Cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos. Estamos charlando con Carlos Hugo Castellanos, BCRL Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán. Señor secretario, te preguntábamos con respecto a la conformación de este nuevo grupo policíaco. Tengo entendido que son quinientos elementos. Y hace un momento te decía, ¿va a haber inteligencia realmente o se van a pasar de inteligente los policías? Sí, te decía que claro, que va a haber uso de herramienta tecnológica. Y desde luego ya existen trabajos operativos donde se aplican acciones de inteligencia aquí en la secretaría. Como ejemplo te puedo dar algunos. Hace poco hubo un operativo donde se realizó una detención en una de las vialidades más importantes aquí de la ciudad de Morelia. Y sin ningún disparo, era un líder de un grupo delincuencial. Y sin ningún disparo se realizó la detención. Es decir, ya tenemos y contamos con equipo tecnológico para realizar todo este tema de inteligencia. Desde luego estamos fortaleciendo ya en la secretaría. Estamos próximos a inaugurar el nuevo C4. Ya hoy por hoy aquí estamos ya en el tema de capacitación del personal que lo va a operar. Pero ya tenemos mil cien cámaras que son insuficientes, pero es un buen inicio. Un primer paso para todo el estado. Entonces ya tenemos lo que viene siendo algunos módulos que están funcionando. Tal es el caso de Lázaro Cárdenas, de Apachingán, de Zamora, de Páscuaro, de Citácuaro, de La Piedad. Y desde luego de la ciudad de Morelia. Pero vamos a interconectar todas las ciudades a un solo C4 que va a ser aquí en Morelia para tener control a través de este uso de la tecnología. Y sí va a haber trabajo de inteligencia para la prevención del delito. Y que ojalá se vaya dando. La percepción a nivel nacional, me imagino que también en el estado, ha sido de que hay dos tipos de gobierno. Uno de los malosos, que es el gobierno que está operando de facto. Y el otro, el gobierno institucional, encabezado por el señor gobernador. ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar esta percepción? Señor secretario. Bueno. Sí, ¿me escuchas? Porque creo que se te perdió un poco la señal. Listo, ya estamos. Ok. Te preguntaba que hay dos gobiernos, uno de facto y el otro institucional. ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar esta percepción? Mira, tenemos un solo, para nosotros, un solo gobierno. La verdad, las cosas que desde que llegamos aquí, que fue desde el 15 de enero, estamos trabajando día con día. Y estamos recuperando lo que viene siendo primeramente el control territorial. Por un lado, y por otro lado, fuimos cortándole los vínculos que tenía el crimen, o mejor dicho, los criminales, los grupos delincuenciales, fuentes de financiamiento. Tal era el caso del puerto de Lázaro Cárdenas, tal era el caso del control de las ferias. Otro ejemplo era el control de los transportes públicos. Entonces, vamos a ir recuperando todas las fuentes de financiamiento que tenían estos grupos criminales. Sí. Sí, señor secretario. Pues te agradezco muchísimo realmente el que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas explicado cuáles son los objetivos. Y me gustaría, si le pudieras dejar un mensaje a quienes nos escuchan, para que sepan qué es lo que están haciendo ustedes y cuál es el esfuerzo que están aplicando. Con todo gusto, Eduardo. Decirte que hace siete meses, cuando llegamos aquí al Estado, desde aquel nombramiento en que acepté el cargo el 15 de enero, el Estado, ese fin de semana previo al nombramiento, estaban tomadas las carreteras. Había un grupo, varias personas que se habían levantado, ciudadanos, que eran los autodefes. Que habían farmacias que estaban quemándose, tiendas de abarro, que había bancos que se estaban cerrando. Que traían un caos, ¿no? Pueblos, que te, pueblos, este, ahora sí... Tomados. Tomados, como tú lo dices. Y decirte que a siete meses, hoy lo que puedo decirte es que el grupo criminal que prevalecía en el Estado, hoy ya está controlado, es decir, no tenemos grupo criminal que prevalecía en el Estado, pero lo que estamos haciendo es blindarlo para que no llegue a ningún criminal a tener... Sí, se nos está cortando la llamada. Pero, te agradezco muchísimo, Carlos Hugo Castellanos Becerra, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Michoacán, el que nos hayas tomado la llamada, te vamos a buscar, invitarte a esta mesa de trabajo para que nos platiques más a fondo qué es lo que se está haciendo ahí en el Estado, sin lugar a dudas. Se busca, uno, el cambio de percepción de los ciudadanos, y dos, que sepamos que se está actuando de manera contundente en contra de este flagelo de los malosos, ¿no?, que pretendían hacer su gobierno paralelo. Afortunadamente ya los frenaron. Muchísimas gracias.